Estamos de regreso y los martes es un día especial porque tenemos a nuestra querida y apreciada Inés Izquierdo que ahora tenemos en B.Sky. ¿Qué tal Inés? Un abrazo, mucho gusto. Un abrazo virtual, pero abrazo al fin, ¿verdad? Gracias, gracias Inés. ¿Qué tal de semana? Pues aquí, tranquila, tú sabes, yo siempre trabajando, investigando, peleando con la gente. Vieras tú, de esas redes sociales siempre hay un pleito de unas cosas que son parte de la dinámica de trabajar, ¿verdad? Estos temas del idioma. Pero seguimos insistiendo en que hay que saber leer, hay que saber interpretar los diccionarios, justo. Fíjate que a veces las personas entienden o comprenden lo que quieren. Y, por ejemplo, tú sabes que la palabra haiga existe en el diccionario, por ejemplo. Sí, claro. Yo recuerdo que una vez nos comentaste eso, pues, que el término existe, lo que pasa es que nosotros lo mal empleamos. Claro, no es un verbo, existe como sustantivo. Es el nombre de un carro grande, lujoso, viejo, que se usó en España en cierta época que había mucha abundancia de dinero. Eso significa que usted pueda decir que haya muchas personas. No, porque aunque está en el diccionario, está mal empleado. Entonces, por ejemplo, yo los insto a que, bueno, si lean el diccionario, pero analicen cuáles son las acecciones que estamos empleando mal y no buscar las excepciones. Porque ahí es donde están los problemas. Hoy te quiero hablar de sino y sino. ¿Cómo lo ves? Sino separado y sino junto, pues. Es correcto. Es correcto. Fíjate que no te han entrado a veces dudas justo. Lo escribo junto, lo escribo separado. Sí, completamente. Claro que sí, claro que sí. A todo el mundo nos pasa. A mí también me pasa. A todo el mundo le pasa. Hoy les voy a enseñar un truquito. Fíjense. A veces todo no es libros y gramática y palabras reimbombantes, sino que a veces hace falta también un poquito de recursos mnemotécnicos. Yo les digo truquitos, ¿verdad? Para distinguir cuándo usar sino junto y separado. El primer sino justo se escribe junto. Y es un sustantivo. Es decir, funciona como un sustantivo masculino y significa destino, hado. Es decir, la gente dice, ay, es mi sino vivir con alegría o con tristeza o tiene un sino trágico. Quiere decir un destino trágico. Es del lenguaje más culto, no se usa mucho. Sin embargo, existe y hay que tener cuidado, no confundirlo con otro sino que escribimos juntos y que es la conjunción adversativa, pero sino más, aunque sin embargo, no obstante, son conjunciones adversativas. Se contrapone a un concepto negativo, otro afirmativo. Es decir, no lo hizo Juan, sino Pedro, y lo escribo juntos. Estamos viéndolo. Es decir, no lo podemos confundir con el de destino, sino que en este caso este se cree sino, pero no significa destino, no es un sustantivo. Es una conjunción adversativa para contraponer a un concepto negativo, uno afirmativo. ¿Estamos claros? Fíjate que puedo imaginarme por dónde viene el truco que nos vas a dar. Ay, vamos a ver, vamos a ver si lo pega. Cuando estemos llegando al final te pregunto. Exacto, sí, creo tenerlo, creo tenerlo, pero bueno, de todas maneras vamos a ver si le atino. Ajá, te sigo escuchando tu explicación. Ya llevas tantos años conmigo leyendo las cosas y conversas. Ya puedes dar las clases conmigo. No, no, Inés, tu conocimiento y experiencia siempre tenés temas y aportes que dar para el uso y el empleo del idioma. Claro que sí, Inés. Sí, te sigo escuchando, porfa. A veces se utiliza sino para dar una idea de sección. Por ejemplo, nadie lo sabe sino Antonio. O puedes ser también equivalente a solamente o tan solo. No te pido sino que me oigas con paciencia. Es decir, no te pido solo que me oigas con paciencia. Te pido algo más, ¿verdad? Entonces, en estos casos, estas conjunciones adversativas tienen varios sentidos, pero siempre se escriben juntas. Y eso es lo importante aquí. Es decir, que todos estos signos van juntos, uno como sustantivo y el otro como conjunción adversativa. Ahora tenemos el signo separado. Y este es muy fácil, muy fácil. Miren, está formada por la conjunción sí, que es átona. Quiere decir que no lleva acento ortográfico. Porque la que lleva tilde es el sí afirmativo. Por ejemplo, sí me gusta comer nacatamales justo. Entonces, ese sí lleva tilde, ¿verdad? Pero el sí que yo estoy hablando no es el sí afirmativo. Es una conjunción. Es átona. No lleva tilde, ¿verdad? Sí. Y lo utilizamos para las oraciones condicionales, que como su nombre lo indican, ellas señalan una condición para que algo se ejecute. Por ejemplo, si no me lo cuentas, no podré ayudarte. Es decir, un sí para introducir una oración condicional con el adverbio de negación no. Es decir, tengo el sí y el no, pues entonces el sí de conjunción y el no de negación. Entonces, en ese caso se escribe separado justo. Ahora, ajá, sí, sí, te escucho, te escucho, Inés. Ah, bueno, también cuando hay oraciones interrogativas indirectas y puede combinarse con el adverbio de negación. Por ejemplo, no sé si nos meteremos en problemas con su actitud. En esos casos también. Y ahora viene el truco. A ver, ¿cuál es el truco justo? Dime. Yo creo, por la explicación que acabas de dar, es que el sí no separado lo vamos a emplear cuando existe la posibilidad de usar un pronombre personal. Por ejemplo, si tú no vienes temprano, no vas a entrar al aula. Bueno, y no solo un pronombre, cualquier partícula. Por ejemplo, si hoy no vienes a la clase, no vas a aprender nada. Es decir, entre sí y no puedo poner tú, hoy, cualquier palabra y no se afecta la coherencia. Exacto. Entonces es la clave. No estoy muy perdido, Inés. No, esa es la idea. Es decir, que se entre en sí y el no. Tú puedes colocar alguna frase o palabra y la coherencia del texto o la idea se mantiene. Entonces lo escribimos separado. Pero si no logramos que se mantenga la coherencia, entonces nosotros lo tenemos que dejar juntos. Por ejemplo, es mi sí no ser feliz. Tú puedes añadir algo entre sí y no. De ninguna manera. Pero si yo digo, si no llueve, iremos a tu casa. Yo puedo decir, si hoy no vienes, ajá, ajá, ajá. Aquí porque es impersonal, no le podemos, el verbo impersonal de fenómeno de la naturaleza, yo ver, no le podemos poner un pronombre. Pero en otros casos, sí, sí, si tú no vienes, iré yo a tu casa. Puedo poner algo perfectamente entre el sí y el no y no se afecta la idea. Ese es el truco. Más allá de que si es condicional conjunción adversativa, de lo que sea. Si pueden poner alguna partícula entre sí y el no y se mantiene la coherencia, va separado. Ese es el consejo para que lo escriban bien. Así que ya saben, pueden decir, acuérdense que esta información después, no sé, en el canal creo que se procesa. Ustedes la pueden leer y también sale en Cuarto Mono todos los martes. La revista online, Cuarto Mono, sale la columna porque para los que les gusta leer las cosas que yo explico, ahí lo pueden encontrar también. Recuerden que yo estoy sacando ahora, hablemos del idioma en Cuarto Mono YouTube. ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo buscamos, Inés? Pon en Facebook Cuarto, Cuatro y un to Cuarto Mono y te va a salir enseguida. Es una revista digital, es una iniciativa nicaragüense con gente muy joven, muy emprendedora. Y yo también me sumé porque, tú sabes, yo soy joven, papi. Entonces, a dónde está la juventud, igual que tú, porque ahí te veo ortodiado. Mira, Inés, algo que admiro siempre de vos es que vos tenés ese espíritu siempre fresco, ¿no? Así es que hay que tenerlo presente siempre. Si nosotros mantenemos con esa actitud, creo que vamos a ser muchos más felices, ¿no? Pues claro que sí. Fíjate que estuve viendo algo en Facebook, que lo compartí, me gustó. Dice, la gente busca a alguien para envejecer juntos. Y no, esa no es la idea. Hay que buscar a alguien para mantenerse siempre niños, ¿ok? No buscamos a alguien para envejecer, buscamos a alguien para mantenernos jóvenes. De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo, Inés, mucho gusto, oíste, siempre. Un abrazo, nos vemos el próximo martes, mi amor, oíste. Cuídate, cuídate. Gracias, Inés. Bye. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias!